Esta es la Perla de Leor La de Itápa es siempre maledísima, lo corta más siempre la índole a pasarán La de Itápa es siempre maledísima, lo corta más siempre la índole a pasarán Amor es medio español conmás ¡Sí! ¡Ey! 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 ¡Alla le gusta la gasolina! ¡Dale a mi gasolina! Te voy a contar un secreto Mi primer tatuaje era esta canción, me la tatué aquí en vez del pez Pero efectivamente quedaba mejor Mira que mierda me hicieron, que es la mierda que me hicieron Forever Mood También es mi Forever Mood ¡Más que siren esta! ¡Más que siren esta! ¡Wow!